Estamos con Juan Carlos Alegría, ecólogo, con una maestría en... En Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo. En Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo. Trabaja en el tema de educación aquí en el Comité de Cafeteros de Cauca. Muchas gracias, Juan Carlos, por aceptar esta invitación y contarnos cuál es el trabajo suyo, qué es lo que está haciendo aquí y cómo va este proyecto. Gracias a usted, doctor Ligorio, por esta invitación y por haber aceptado acompañarnos en esta apuesta de extensión rural que estamos haciendo desde el proyecto de SICAF y Cultura. El proyecto de SICAF y Cultura es un proyecto que nace desde un convenio que se hizo Universidad del Cauca, Comité Departamental de Cafeteros del Cauca. En asocio se arrancó un proceso de una maestría para la formación del talento humano del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca. Esa maestría la hicimos 14 empleados del Comité de Cafeteros y uno de los resultados de todo ese proceso de la maestría fue la creación del Centro de Investigación e Innovación Social de la Caficultura caucana, a lo que le llamamos SICAFICULTURA. SICAFICULTURA tiene cuatro líneas de trabajo fuertes. La primera línea era la creación del centro. Hoy ya tenemos el centro creado formalmente. Es un centro de investigación e innovación social de la caficultura que está adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Cauca. Juan Carlos, y este diplomado que hoy se está trabajando y en el cual usted me ha permitido participar, ¿qué es lo que persigue? Este diplomado persigue darle herramientas de trabajo social a los extensionistas en campo. permite que ellos conozcan otras herramientas diferentes a los métodos tradicionales de extensión rural que siempre han trabajado, que les puedan facilitar la labor en campo, que les permitan ser mucho más integrales, tener unas miradas mucho más holísticas en el territorio y avanzar mucho más en los procesos de caficultura en las regiones. Pues Juan Carlos, yo he podido participar y he visto un grupo excelente aquí de extensionistas y muy animados y muy inquietos por conocer estas metodologías y demás. Permítame felicitarlo porque en realidad yo creo que es un proceso interesante y tal vez único en el país, en donde ustedes han elaborado con la academia un proyecto de capacitación a las extensionistas de una manera pertinente y adecuada a su territorio. Juan Carlos, de verdad, mis agradecimientos y muchas gracias por contarnos esto que nos ha comentado. A usted, doctor Ligorio, por haber aceptado la invitación, por acompañarnos y por darnos todas las herramientas que nos ha dado en el desarrollo de este diplomado. Muchas gracias, Juan Carlos. Apólogo, docente universitario, quien viene trabajando en el componente social de la extensión en un diplomado muy interesante. Gracias, William, por permitirnos conocer este desarrollo tan interesante. Y quisiera preguntarle, ¿qué tiene que ver la antropología con la extensión rural? ¿Cuál es el aporte a la extensión rural de la antropología? Muy bien, muchas gracias, profesor Ligorio. Nuevamente agradecerle su visita al Departamento del Cauca y especialmente a compartir un poco y profundizar también el tema de la extensión rural. Bueno, desde la perspectiva de la antropología, pensarse en la extensión rural es acceso a unos interrogantes en términos de ese componente de lo social y lo cultural, pero más allá es también comprender las complejidades al interior del Departamento del Cauca que hay detrás de la caficultura. Bien, el Departamento del Cauca con más de 30 municipios son cafeteros, pero en esos 30 municipios cafeteros vemos una diversidad cultural amplia, pero a veces es compleja. ¿Por qué compleja? Pues hay presencia de comunidades afro, comunidades indígenas, comunidades campesinas. William, se acaba de iniciar un diplomado para los extensionistas del Comité de Cafeteros del Cauca y otras personas también extensionistas. Cuéntenos un poco sobre ese diplomado y cuál es el énfasis que ustedes le están dando, un poco diferente a lo que se ha venido trabajando en la capacitación para los extensionistas. Sí, bueno, al interior de SICA de Cultura hay un componente que se llama Educación Rural Intercultural y hay una sublínea que se llama Extensión Rural. Y ahí pues venimos trabajando desde hace dos años en una propuesta de fortalecimiento al servicio de extensión y especialmente a todo el Comité de Cafeteros del Cauca en el sentido de pensarse lo social para fortalecimiento de mayor interacción con las comunidades. Entonces ahí se pensó en un diplomado que se llama Innovación Social para la Extensión Rural. Tuve la oportunidad de participar aquí en ese diplomado y yo quiero agradecerle sinceramente que me hubiera invitado a conocer y a participar con los extensionistas. No, a usted. Esperamos en los próximos eventos tenerlo también por acá. Como conocimos dos distritos, la próxima esperamos conocer más. Y que usted escuche la experiencia desde los extensionistas al final del diplomado. Pues qué aportes contribuyó para el fortalecimiento. Sin duda, por aquí estaré. Cada vez que me inviten aquí vengo.